El presidente Xi Jinping destacó este viernes que el sueño chino de la gran revitalización de la nación de ninguna manera es un sueño que busque la hegemonía. El mandatario pronunció estas declaraciones durante un encuentro con delegados extranjeros que asidieron en Beijing al foro de nueva economía. Al asegurar su plena confianza en el futuro de China, el presidente Xi Jinping indicó que China no pretende reemplazar a ningún país y que en cambio su objetivo es restablecer la dignidad y la posición que le merece. El mandatario recordó que China, con una historia de civilización de 5.000 años, es el hogar de los cuatro grandes inventos que contribuyeron enormemente al progreso de la civilización humana. Continuó que desde las guerras del opio el país se había convertido en una sociedad semicolonial y semifeudal, pero el pueblo chino nunca se rindió ni escatimó ningún esfuerzo para buscar un camino hacia la revitalización nacional. El líder chino puntualizó que desde la fundación de la República Popular China hace 70 años han tenido lugar cambios trascendentales y que la humillante historia de China como un país semicolonial y semifeudal nunca se repetirá. El presidente Xi afirmó que con plena confianza el pueblo chino seguirá inquebrantablemente ese camino. Indicó que la innovación es un tema importante de los tiempos actuales, porque el mundo está experimentando cambios raramente vistos en un siglo, caracterizados por una nueva ronda de revolución tecnológica y rápida transformación industrial. En ese contexto apuntó que el desafío común al que hace frente la humanidad exige esfuerzos concertados de todos los países. Asimismo manifestó la disposición de China para entablar cooperación en materia de innovación con otros países, entre ellos Estados Unidos, y así beneficiar mejor a los pueblos de ambas naciones y del mundo. Por otra parte aseguró que China continuará adhiriéndose al concepto tradicional de armonía en la diversidad, al tiempo que se apega al camino de desarrollo pacífico, y que perseverará en una cooperación de beneficios compartidos con otros países. De igual manera el país asiático se adherirá a la reforma y apertura a través de innovaciones audaces, y con una manera de sentir las rocas en el lecho al cruzar el río, según sus palabras. CGTN en español.